El padre Pío, cuando alguien se atrevió a hablar mal de un obispo, y este obispo había cometido algo pecaminoso, un pecado mortal, algo escandaloso, y que era verdad, y este hombre vino y le dijo al padre Pío, pero este también ha hecho esto acá, el padre Pío le dio una bofetada en la cara. ¿Y tú qué te crees para juzgar así a un ungido del Señor? Noticia Católica del día 4 de enero del 2024, pero hoy es, ah ya, enero, Bergoglio, Tucho, insisten en imponer la homo herejía. Ya, con esto es suficiente. Muchas gracias por pasarme este video, con esto es suficiente, no tengo ni siquiera necesidad de escucharlo, ni siquiera necesidad de escucharlo, ese es un canal anti-Papa Francisco, ya, no les recomiendo este canal, Radio Rosa Mística Colombia. Con todo vamos a escuchar un poquito, pero yo creo que ya sé por dónde van los tiros, así que disculpen, aunque tenga a la Virgen de Rosa Mística, aunque tenga allí a Jesús, a la Virgen, a San José, no, no, así no, así no, si pone por ahí Bergoglio, Tru, Tucho, ni sé cuánto, así no, así no. Escuchemos un poquito. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia muy importante, la pareja Bergoglio-Mastucho insisten en imponer la homosexoapostasía y la... Muchas gracias, con esto es suficiente. Ya sé cuáles van a ser sus argumentos y es lo mismo, lo mismo y lo mismo. No, 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 así no, así no. Bueno, que primero, mejor me voy a tranquilizar, es que me viene el amor por el Papa Francisco, me viene el amor por el romano fontífice, por lo que él representa y como uno que se llama, que se dice católico, se atreve a tratarlo de esa forma tan irrespetuosa, tan irrespetuosa e irreverente. El Padre Pío, cuando alguien se atrevió a hablar mal de un obispo y este obispo había cometido algo pecaminoso, un pecado mortal, algo escandaloso y que era verdad. Y este hombre vino y le dijo al Padre Pío, pero este también ha hecho eso acá. El Padre Pío le dio una bofetada en la cara. ¿Y tú qué te crees para juzgar así a un ungido del Señor? Recientemente hemos leído como David era incapaz de tocar a Saúl porque era rey, ungido del Señor, y Saúl pecador, y Saúl lo que sea. Y David, soy incapaz de tocar al ungido del Señor. Aunque está puesto en mis manos para sacarlo del camino, soy incapaz de tocarlo. Y que venga aquí alguien como ese Señor a tratar así al Padre, al Papá y a un Cardenal, eso, solamente eso, quita total credibilidad a sus palabras. Si cualquier persona se atreve a tratar así al Papa, por favor, dejen de seguirlo. Desuscríbase y olvídese de ese canal. Esto no es de Dios. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. Si quizá quiere dar argumentos con alguna base de verdad que tenga, pero que viene aquí pisoteando la caridad y el misterio eclesial de la presencia de Dios en la Iglesia a través del Romano Pontífice, independientemente de sus limitaciones y hasta de sus pecados. Estamos hablando aquí de un misterio, algo que sobrepasa la propia humanidad de este hombre, del Papa Francisco. Si viene con estas ínfulas, con estas acusaciones y esa forma de tratarlo, todo lo que inclusive de verdad pudiese decir, se va al piso. ¿De qué sirve? Tener fe. ¿De qué sirve? Hablar con la verdad. Si no tengo amor, no tengo nada. Y puedo ser el mismo diablo que digo cosas de verdad y que puedo mover una montaña. Y puedo ser el mismísimo demonio. No lo digo por él, no lo conozco. Lo digo en general. Ahí la rosa mística le está mirando con ojos de... ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo tratas así a... a mi hijo, al Papa Francisco? ¿Por qué lo tratas así a mi hijo, al Papa Francisco? ¿Por qué lo tratas así a mi hijo, al Papa Francisco? Me relajo. Ok. 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 Es que no, no hay derecho. ¿Qué se creen? Y a veces se creen tradicionalistas y de esa forma de tratar al romano pontífice. Pero, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Vimos 18 segundos y eso es suficiente. Eso es suficiente. No, 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 no. Gracias por ver el video.